Vámonos Y venimos de 107.1 Radio Actual El programa Faranduleando con el Gordo El Gordo es este maje que está al lado mío El flanco soy yo Que venimos de San José Y me dijo una chica Pues bye Y le dije que veníamos para el bar de Chabalay Y ya por eso se lo digo Para que agarre la receta Estamos en San Ramón La ciudad de los poetas Estamos en San Ramón La ciudad de los poetas Y le quiero ya decir Para que me ilumine una estrella Y lo voy a decir La ciudad de mujeres bellas Y que quiero ya decir Va a sentirme sorprendido Para cantarle con respeto A la que anda sola o con el marido Para cantarle con respeto A la que anda sola o con el marido Ay, 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 ay Y hasta me pongo nervioso Pues yo aquí vengo a cantar No se vaya a poner celoso Porque ya le digo sí Va a sentirme muy contento Y yo solo vengo a cantar No vengo a echarle el cuento Ay, por Dios Ay, que la gente está contenta En la ciudad de San Ramón Todo el mundo celebrando el triunfo De la selección Y ahora sí que ya le digo Y venimos a Chabalay Celebrando esos tres goles Que le metimos a Uruguay Celebrando esos tres goles Que metimos a Uruguay Que venimos muy contentos Y hasta basta sorprendidos Tuvimos un problema Pues manejando este sonido Qué cosa ya le digo Como un carajillo tierno No es que el equipo sea malo Lo que pasa es que es muy moderno Ay, papá Que el equipo sea moderno Oiga Hacete más pa' acá entonces Va la gente que está allá al fondo Y le digo humilde y sencillo Saludamos a aquella doña Como cargue el carajillo Ay, qué cosa ya le digo Ay, que ando muy inspirado Y el huila como huentico Astando uniformado Ay, cabalca Ay, abandigo Lo trajeron uniformado Y ahora sí Aquel brother que se está riendo Dice, ¿por qué no me cantan a mí? Dice, ah El brother que está sentado Ya le tome la receta Que se vino de short tranquilo Y hasta se vino de chancleta Pa' pasarla muy bonito Porque la han inspirado Y se vino así es pobre Porque la anda relajado Ay, abandigo Y cantarle con cariño Pa' toditos los presentes Le canto a esas tres chicas Que por suerte Las tengo de frente Ay, qué cosa ya le digo Pa' cantarle mito nada Y ella está pensativa Que hasta se agarra la quijada Mira, por Dios Sampa y que ya le digo Esta pensativa Que la está pasando Disfrutando por la vida Oye Como dijo Saludamos a la gente Que de cualquier parte agarra Saludamos a los amigos Que están tomando en la barra Pa' decirle muy contento Que aquí estamos vacilando Y seguimos contentos Le seguimos cantando Le seguimos contentos Le seguimos cantando Ay, 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 ay Esto es importante Esto es importante Que en Igua Chabalay Un lugar elegante Que lo digo ya que sí Esto es importante Que aquí en Chabalay Es un lugar bien elegante Oye Que me gusta hacer parodia En la noche está entera Que levante aquí la mano La que anda soltera Vamos a ver si es cierto Ella la quiere levantar Pero le dice al jefe Que podrá pasar Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Lo que puede pasar Es que se tiró una carca Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Lo que puede pasar Se tiró una carca ¡Oye! La mojora está en el suelo Ay, mamá No puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá No puedo con ella La mojora está en el suelo Ay, mamá No puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro por desventa y te busqué No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dama si prefieres Y dejes de alendido de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Amí, ya la convence sin dulzura Contagiadas de todas tus locuras Mátalas, conflare con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistir su amor en el valle Aplausos, aplausos, aplausos A ver todos, vaciando palmas Los que no es Olivella, son tus perfumes de mujer Tus ojos Ay, de verdad loca Tus ojos son de colibrí Tus ojos son de colibrí Tus perfumes de mujer Los que no es Olivella Los que no es Olivella Son tus perfumes de mujer Tus labios Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Los que no es Olivella Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer, lo tiene su liberia, lo tiene su liberia, son tus perfumes de mujer. Él es el Campeche, el Campeche de Inca, démosle un aplauso, un aplauso.